Hay que dejar luego los gustitos políticos de lado, pero mire, vamos a abrir esta conversación porque la vimos que tuiteó y en este minuto está con Ana María Silva. Es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Dice, si esto necesita un presidente de Chile, ¿qué creen ustedes que necesitarían las víctimas del terrorismo en la Araucanía? Claro, con los 300 carabineros en los perímetros de seguridad del presidente que está realizando esta visita. ¿Cómo está la alcaldesa Ana María? Hola. Buenos días. Hola, ¿cómo están Priscila? José, sí, justo con la alcaldesa estábamos conversando al respecto porque yo le preguntaba también, alcaldesa, entonces, ¿cómo lo hubiese hecho usted si usted fuese presidenta, digamos, respecto al contingente? Yo no tengo ningún problema en que se resguarde la figura del presidente. La verdad es que parece mucho, ¿no? 300 carabineros y a parecer, no sé si se ha desvirtuado hasta este minuto, pero él alojaría en un regimiento, habrían drones, etc. No tengo problema en que se use todo ello si es que es necesario. El tema es, los pobres gente que vive allá, llevan años, y yo no quiero ser injusta de echarle la culpa a este gobierno porque son varios los gobiernos anteriores. Lo que sí es responsabilidad de este gobierno, más bien de las personas que conforman este gobierno, la mayoría de ellas, es que cada vez que antes se quiso actuar con firmeza en el sur, se acusaba violación de derecho humano, se acusaba militarización del Gualmapu, eran todos los que hoy día les llamamos terroristas, eran en ese momento todos víctimas, y por lo tanto, probablemente por la acción de ellos y de mucha otra gente como ellos, se retrasó demasiado la intervención del Estado en esa zona donde no existe Estado de Derecho. Y las víctimas llevan demasiado tiempo sufriendo. Ahora, si producto de este viaje, el presidente se da cuenta, escucha a las víctimas, etc., y se da cuenta que todo lo que hicieron en el pasado realmente no era la forma, sino que en realidad hay que tratar en el futuro de otra manera, obviamente que conversando sobre los temas que le preocupan al pueblo mapuche, al pueblo mapuche de verdad, pero al mismo tiempo, luchando contra el terrorismo, y no seguir llamándole eufemísticamente violencia rural, porque no es violencia rural, es terrorismo, si nosotros somos capaces de que el gobierno se dé cuenta, que se meta en esa senda de por un lado conversación y por otro lado mucho mano firme, bueno, entonces este viaje va a haber valido la pena. Con los 300 carabineros, con los drones, con el alojamiento, con todo, da lo mismo. A mí lo que me importa no es criticar lo que está sucediendo ahora, sino que más bien, que entre todos busquemos una solución que sea razonable para la gente que vive allá, que no quiere moverse de allá, que ha vivido toda la vida allá, porque recordemos que estos terroristas han matado a muchos mapuches también. Este no es un movimiento mapuche, esto es terrorismo, de narcotráfico, de robo madera, de plata, al final. Alcaldesa, la mejor señal que podría dar el presidente, independientemente de las críticas que surjan, porque él pensaba distinto, es que hable derechamente de terrorismo y no de violencia rural. Absolutamente, la violencia rural ya es una broma, lo dijimos en su minuto, cuando empezaron a usar el término que era una broma. Me acuerdo hace relativamente poco tiempo atrás, a finales del gobierno del expresidente Piñera, yo en un programa de televisión hablé, digamos, de que había terrorismo y que había robo de madera y que había narcotráfico, y muchos se hacían los sorprendidos, como que, ¿dónde? ¿Dónde hay narcotráfico? ¿Dónde hay robo de madera? ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, hoy día, lo que nosotros decíamos hace varios años, hace algunos años atrás, se está ya haciendo evidente. Y la verdad es que cuando uno quiere solucionar un problema, lo primero que tiene que hacer es hacer un diagnóstico de la realidad, de lo que hay. Y si uno se hace el leso en ese mapeo de la realidad, entonces nunca va a llegar con una buena solución. Yo de verdad me alegro que el presidente vaya. No tengo ningún problema con que vaya con esa seguridad, sí que es necesario. Pero si esa seguridad es necesaria, entonces que todo Chile se dé cuenta del infierno que está viviendo la gente en la Araucanía hace muchos años atrás. Sí, y en esto hay que ser bien justo, alcaldesa, esto no es un tema reciente, lo asumieron también gobiernos anteriores y cuando nosotros hablábamos aquí de una situación que es gravísima, en donde nosotros en nuestro país tenemos zonas, tenemos lugares extensos en donde no puede entrar ni la fuerza policial ni las propias autoridades, ya estamos hablando de una situación que es muy, muy grave. Y eso tampoco lo pudo solucionar el gobierno del presidente Piñera ni de Michelle Bachelet. En parte, a ver, yo creo que el gobierno de Michelle Bachelet, la expresidenta, ellos fueron los que estrenaron, si mal no recuerdo, el tema de violencia rural y trataban como de minimizarlo. Y después, cuando el presidente Piñera trató de abordarlo, por un lado con el ministro Moreno, Alfredo Moreno, quien tabló realmente un muy buen diálogo allá, desgraciadamente sucedió el caso Catrillanca, donde finalmente, ¿no es cierto?, hubo información que era falsa de parte del carabinero y finalmente se vino abajo todo. Pero en ese momento también, recordemos, la izquierda más extrema, la que hoy día está en el gobierno, en el fondo hizo también un show de violación de derechos humanos que fue brutal, lo cual hacía después imposible meterse. Porque, ¿sabes lo que pasa para luchar contra un tema tan grave como eso? Pues estamos todos unidos, los que queremos defender la democracia y los que queremos defender la vida de los ciudadanos comunes y corrientes que quieren vivir en paz, o sencillamente es bien difícil, porque basta con que haya un grupo extremo que todo el tiempo esté, ¿no es cierto?, llevando a los carabineros ante la justicia, tratando de acusar constitucionalmente al presidente, acusando constitucionalmente al ministro del interior, en fin, todo eso, bueno, se hace bastante difícil enfrentar ese problema. Y eso fue lo que sufrió el expresidente Piñera a manos de los que hoy día están en el gobierno. Alcaldesa, estamos aquí en la mesa con el senador Juan Luis Castro, que también le quiere hablar. Sí, bueno, saludar a Evelyn Matei. Hola Juan Luis, un gusto saludarte. Así es, mira, yo discrepo de ti con todo cariño y respeto, pero pienso que ni el presidente Piñera ni Michelle Bachelet han podido efectivamente controlar este problema. Tampoco creo que ninguno de ellos se haya prestado para un show o para hacer una mascarada de lo que es hoy día el problema en la Araucanía. Sí creo que en el actual gobierno hubo, ya no en el presidente, porque si uno se detiene en los que están alrededor del presidente, hay de todo, pero en el presidente hoy día hay una convicción. Y esa convicción es tratar de poner fin a esta situación de conflicto de una vez por todas. Y esta visita, que decíamos antes, no es milagrosa, no es que caiga del cielo la solución, pero busca aunar voluntades transversalmente, y por algo se reunió el presidente con un parlamentario de todos los sectores. Y el gobernador. Se ve un ánimo distinto, Evelyn, que yo creo que tenemos que alentar a que se concreta. Juan Luis, yo no estoy discrepando de eso. Al contrario, estoy totalmente de acuerdo contigo, que si efectivamente este viaje sirve para que cambie y para que en realidad todos, todos los sectores políticos entendamos que aquí nos tenemos que unir y tenemos que respaldar ciertas cosas y vamos a tener que correr ciertos riesgos y a lo mejor hay que equipar y a lo mejor hay que buscar un tema de inteligencia. O sea, yo siento que al contrario, y en eso concuerdo contigo, es que efectivamente esta puede ser una oportunidad para que enfrentemos de una vez por todas, todos unidos, este tema tan brutal que lleva afectando durante tanto tiempo a esa zona. ¿Alcaldesa? ¿Alcaldesa? Así que no discrepo para nada. Yo creo que lo único que discrepamos es que es en el nombre que le dio la expresidenta Bachelet a este tema. Esa es la única discrepancia, Juan Luis. No, o sea, aquí, bueno, como todas las cosas que, como suele lamentablemente ser de nuestro país, las cosas se politizan, ¿no es cierto? Por un lado, yo me acuerdo un tema de la visita de la presidenta Bachelet con día en la mañana, donde los periodistas, yo trabajaba en prensa, no se nos avisó, sino que cuando estábamos en la loza del aeropuerto, ¿hacia dónde íbamos? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. La presidenta se sube al avión, se sube todos callados, todos a rento, y Jorge Burgos llega a la oficina y dice, bueno, ¿y la presidenta dónde está? Tenía idea. Siendo el ministro del interior. O sea, ¿cuál era el...? Y ella estaba recibiendo también muchas críticas porque no visitaba la zona y no abordaba el tema. Porque no nos engañemos, hay tirantes ideológicos que no le permitían a ella tomar la Araucanía como un problema prioritario o con la fuerza que a lo mejor la militante en ese minuto. El presidente Sebastián Piñera lo dijo la alcaldesa. O sea, tuvo su intención armar mesa de diálogo, subió al Cerro Ñelol, hizo todos unos gestos, Alfredo Moreno se reunía con todo el mundo allá, incluso se habló de invitar a la CAM, se habló en su minuto. Bueno, llegó el caso Catrillanca, politizábamos el asunto otra vez. Hubo un... No voy a decir la palabra, pero una embarra gigante por parte de Carabineros que perjudicó al gobierno y eso sirvió de misil ultrasonico para los sectores más radicalizados de la izquierda para pegarle la fase de explotación a cualquier intención de hacer algo en la Araucanía. Y ahora estamos con un presidente que veíamos el tweet del año 2016. Pero no existe una posibilidad. Entonces, la esperanza quizás que está puesta en que cuando la cosa es con guitarra es otra canción, nos tenemos que dar cuenta, a lo mejor ciertos sectores que estaban más radicalizados, que no querían empujar, no era la inteligencia, el terrorismo, el robo de madera que ahora sí está, pero que no se empujaban esas cosas. Entonces, ahora puede que se empuje la agenda legislativa, por ejemplo, porque como decía la alcaldesa, no es legislativa solamente. ¿Cuánta mano dura hay que poner? Porque aquí... Yo creo que acá tenemos que hablar también de una cosa sin complejo. Y les quiero dejar la pregunta planteada si ustedes me lo permiten a ustedes tres. ¿Hay que poner mano dura? ¿Y qué significa poner mano dura? Aparte del diálogo político, legislativo y todo lo demás. Les dejo planteada la pregunta, nos vamos a un corte y volvemos rápidamente. Bueno, habíamos dejado planteada una pregunta porque estábamos hablando de la discusión política, de las señales, de que efectivamente los sectores que en algún minuto habían señalado esto como una lucha épica y romántica, hoy día se dan cuenta de otras cosas. Habíamos planteado que junta lo demás, que es importante a nuestros invitados, que están en la mesa y también a la alcaldesa de Belín Matei. Hay que aplicar entonces también mano dura porque algo tiene que ir en paralelo a esto porque la gente lo puede seguir esperando. ¿Y qué significa esa mano dura y a qué costo? Porque hay que atreverse un poco, doctor, ¿no? Sí, yo voy a dar mi opinión y me voy a tener que retirar porque tengo que ir al hito del hospital de San Fernando, así que queda Mario. Pero decir dos cosas. Esta es la gran oportunidad que tiene el presidente Boric. Estas 48 horas para darle el respaldo total a las fuerzas policiales, que no es la espalda, no, es recursos, espero que se anuncie hoy día, qué nuevos recursos, qué nueva dotación, qué nueva capacidad de inteligencia, qué nuevo armamento vamos a tener para ello. Segundo, para ordenar la agenda social con todos los actores que quieren conversar, partiendo por las autoridades, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, todos. Aquí no se puede quedar nadie debajo de esta mesa. Tercero, que las comunidades sientan que de verdad va a haber un antes y un después de esta visita. Que no sientan que es una visita fulgurante y que después nunca más hubo resultados. Venimos de una historia traumática y yo soy partidario de aplicar la mano dura con todo. Eso significa con todo. Significa que la acción de las fuerzas armadas, la acción policial tiene que estar sincronizada. No para cometer excesos, pero sí para poner el orden público por delante de toda condición de paz que es la que tiene que ver en la localidad. Ese es mi concepto. No se me vaya todavía porque tenemos una pregunta, pero voy por ahora por la alcaldesa. Alcaldesa. A ver, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con Juan Luis. creo que efectivamente tiene que haber un diálogo por un lado y tiene que haber mucha total mano dura. La mano dura que sea necesaria para extirpar esto. Yo agregaría una cosa más que tiene que haber además generosidad política porque la verdad es que esto ya no se trata de si es el presidente Boric, si es el Frente Amplio, si es la izquierda, si es la derecha. Esto se trata de un amplio sector de chilenos que han sufrido todo. Y tengamos claro que aquí van a haber bajas, va a haber gente que posiblemente pueda perder su vida y la verdad es que en vez de empezar a pelearnos entre nosotros y tirarnos los muertos por la cabeza, que es lo que muchas veces se hace en el sector político, aquí tiene que haber de la misma manera que lo hacemos con nuestra política exterior con las relaciones internacionales, etcétera, en esta materia tiene que haber también mucho diálogo, comprensión y apoyo entre los políticos. Entonces, mano dura, diálogo, diálogo sin exclusiones, mucho más medios, yo diría que acá lo que más se va a necesitar es inteligencia, se necesita mucha inteligencia, las leyes de inteligencia hoy día son muy malas, el organismo de inteligencia es una broma, no existe, no tiene ninguna facultad, ni tiene buena gente tampoco, y eso es clave y hay que ver si que lo va a hacer el carabinero o si lo va a hacer el organismo gubernamental, todo eso hay que ponerse a la casa, pero hay que legislar muy rápido y lo que quiero decir además, perdón, medio minuto, es que existen países donde este tipo de tecnología y este tipo de conocimiento está muy desarrollado, no nos cuesta nada pedirle ayuda a esos países. Alcaldesa, para ser bien clara, usted coincide con el senador Castro que hay que poner mano dura, pero usted agrega que la mano dura tiene consecuencias, que va a haber bajas, yo quiero volver al senador, usted también asume esas consecuencias de la mano dura, cuando uno dice sí, mano dura, más allá, efectivamente tiene consecuencias, hay gente que va a morir, lo ha dicho la alcaldesa, si es que se aplica esa mano dura, tal como tiene que ser. Lo digo con total responsabilidad y asumiendo esas consecuencias, porque la situación que se vive en la Araucanía no amerita más que el ejercicio de la acción policial y de seguridad a quienes hoy día están poniendo en riesgo la vida de compatriota, no puede haber ninguna duda, ninguna ambigüedad al respecto. Lo mismo pienso. Lo primero, saludar a la Evelyn más que alcaldesa, es una tremenda líder del sector y me encanta verla siempre súper clara. Recordemos el presidente Bachelet en campaña, no vamos a usar la ley antiterrorista en la Araucanía porque no son terroristas, bla, 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 y después al año presentando decenas de querellas por ley antiterrorista. ¿Qué quiero decir con esto? Estupendo que un sector que, como dije antes, romantizaba todo esto, se haya dado cuenta de lo que estaba pasando. Ahora le tocó al otro sector, al último que nos quedaba, que seguía planteando que esto era puro Robin Hood, en circunstancia que son una tropa de delincuentes armados hasta los dientes, ¿no es cierto?, que están cometiendo distintos tipos de delitos, narcotráfico, robo de madera y también delitos terroristas, ¿cierto? Entonces, estupendo que personas que hasta hace poco hablaban del territorio liberado Temocuicui, hoy día se den cuenta que estaban totalmente equivocados y me parece muy, muy bien porque eso es lo que se necesita. No vamos a militarizar el Gualmapu, decían, bueno, hoy día tenemos esta decepción propuesta por estas mismas autoridades, estupendo, pero por favor, sin freno de mano. Y quiero ser más claro, lo decíamos en la pausa recién, cuando uno dice va a haber víctimas, yo quiero precisar, si tú tomas las armas para delinquir, eres narcotraficante en cualquier sector de Santiago, o tomas las armas para delinquir, tomas las armas para delinquir en la Araucanía o para uso político, asume las consecuencias, porque si tú tomaste las armas y tú estás disparándole a los agentes del Estado, la respuesta que va a venir y que tiene que venir y que hasta ahora no venía, va a provocar muertos, así de simple, muertos, pero esos muertos no son culpa del militar ni del carabinero, son culpa de este señor, delincuente, narcotraficante, ladrón de madera, lo que tú quieras, que agarró un fusil M-16 y quiso hacer acciones de sabotaje como vimos el año pasado en mayo y que fue justificado por alguna autoridad de este gobierno, entonces, esas personas muertas en ese caso son responsabilidades de ellos mismos que usan la violencia como una herramienta política y eso es completamente inaceptable, esas van a ser las consecuencias y hay que asumirlo, de una vez por todas y dejémonos de eufemismo y por eso están de acuerdo con lo que plantea la Evelyn, la alcaldesa recién, no representan para nada al pueblo mapuche, muchos de ellos ni siquiera son mapuches, yo insisto, Bercos, recién condenado por narcotráfico, todo es mapuche, Pablo Marchand, el joven muerto, que tremendo que haya muerto, que triste que un joven de esa edad muera con un fusil M-16 en la mano, encapuchado, haciendo una acción de sabotaje según palabras textuales del señor Yectul, si él dice, estaban en una acción de sabotaje, víctima inocente, un señor mapuche, trabajador mayor de edad que queda herido gravísimo, en un bus, que lo matan. No, ese es otro caso, ese es otro caso, entonces, qué triste eso, pero ese joven que muere con el fusil M-16 en la mano, es él el que se pone en esa situación, yo creo que quedarle de una vez por todas una salida, porque estamos hablando de la parte violenta, ¿no es cierto?, y enfrentar, y se está haciendo bien, caiga quien caiga, al robo de madera, hemos constatado que no eran mapuches, solamente, hay muchos, no mapuches, muchos empresarios, mediano que está metido ahí, caiga quien caiga, el robo de madera, ya son cientos de millones de dólares al año, el narcotráfico, la extorsión, y eso se está logrando con inteligencia, drones, Carabineros ha mejorado mucho su tecnología para encontrar el tema del robo de madera, Carabineros está en condiciones de enfrentar el robo de madera, tenemos que hacer un pequeño paréntesis, alcaldesa, un pequeño paréntesis, lo que pasa es que el senador se tiene que ir, pero no queremos perder la oportunidad de preguntarle por una última cosa, muy breve, paréntesis, Beatriz Sánchez es designada embajadora en México por parte de la República de Chile, pero por parte del gobierno de Gabriel Borges, buena o mala noticia? Yo creo que una buena noticia es una mujer preparada, una mujer que tiene rango para representar al país, fue candidata presidencial, es una mujer, uno podrá discrepar de sus ideas, pero es una mujer que tiene solidez, tiene sustancia política, y creo yo que es un buen nombramiento. Ahora, el presidente habrá tenido sus razones, en general, yo no soy partidario de premiar a los descontituyentes, para decirlo premio de Canzuelo, yo no soy partidario de eso, pero en el caso de ella, hago una distinción, porque ella no es cualquier constituyente, es una mujer que ha tenido capacidad política, ha sido candidata presidencial, es una mujer que tiene razonabilidad para enfrentar los temas desde su punto de vista, y por lo tanto, no podría yo dar una palabra en contra de esa nominación. ¿En el minuto? ¿Es el momento? Algunos dicen, llevamos demasiado rato sin embajador en México. Mira, a mí me preocupa, por ejemplo, el caso de Brasil. En Brasil, esta espera infinita de ocho meses, ya ganó Lula, que se yo, pero esto era indeseado, ¿por qué se sometió Chile a esa condición? Lo que pasó con Israel, yo vengo llegando a Israel, ahora, tuvimos reunión con el presidente de Israel, una delegación transversal, nunca Chile debió haber provocado una tensión diplomática con Israel, o sea, aquí no es solo el embajador, es la conducta del gobierno y el presidente que lleva a las relaciones internacionales, eso es lo que hoy día debiera primar. Y por último, yo espero que la próxima semana, ojalá en el diálogo que se produzca entre nosotros, tengamos el resultado de esta visita. Ojalá. Y vamos a poder decir, esperamos todo, sí, dimos un paso adelante y nosotros, transversalmente, pero, aprobemos la infraestructura crítica de una vez y no renovemos cada 15 días más porque este es un carrusel de nunca acabar, ¿verdad?, el Estado de sección. Muchísimas gracias. lo voy a acompañar a la salida mientras continúa conversando a Francesco. Gracias, querido, nos vemos. Muchas gracias, senador, que le vaya a increíble en todas las actividades que tenga. Que le vaya muy bien. La alcaldesa quería hacer un comentario, no sé si también por el tema de Beatriz Sánchez, alcaldesa, lo puede sumar si quiere, breve, porque nos interesa más el tema Araucanía, pero de todas maneras me parece relevante conocer su opinión, ya que usted también ha sido candidata presidencial, en fin. ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que Beatriz de todos modos lo va a hacer mucho mejor que el actual embajador en España, no me caben ninguna duda, así que le deseo lo mejor a ella. Es importante, las relaciones con México son importantes y ella es una mujer inteligente. Yo no la hubiera nombrado en ese cargo, claramente, prefiero, ojalá, lo más posible, personas de carrera, pero en fin, el presidente está en su derecho y ella es una mujer que se ha destacado. Bien. Respecto de la Araucanía, yo quiero señalar que hay tecnologías modernas, que hay métodos modernos para combatir. Por ejemplo, el tema del robo de madera, nadie me puede decir que sea tan difícil perseguirlo. Uno contrata vía satelital en qué zona se está haciendo corte tala de árboles, dónde están circulando camiones, uno se pone en contacto, digamos, con los dueños de las tierras, pregunta si están haciendo tala o no. O sea, perdón, pero no es difícil erradicar de una vez por todas la tala de árboles y significa miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, de pérdida. Por otra parte, el narcotráfico obviamente es más complicado, pero hay países que de verdad han hecho una gran labor en esto. También mediante inteligencia, escucha, yo creo que el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, por parte de la unidad de análisis financiero es francamente deficiente, malo. Hay muchas cosas que uno podría hacer, hoy día leía, ¿no es cierto?, de un... y no estoy diciendo que lo estén haciendo mal porque quieran hacerlo mal, quizás no tienen suficiente gente, quizás no tienen suficiente facultad, etcétera, pero esa unidad es básica y hoy día no está jugando ningún papel. ¿Alcaldesa? Yo leía, por ejemplo, hoy día el análisis que había hecho un economista, ¿no es cierto?, en Medellín que acaba de espaner aquí en un encuentro de paz ciudadana. Bueno, ese es el tipo de trabajo que hay que hacer, donde uno va viendo quiénes son las personas claves, dónde se mueven, qué han comprado, uno va siguiéndoles la pista, hay métodos de escucha, en fin, hay muchas cosas que hacer y que no se han hecho en Chile, yo no sé si por falta de voluntad, por falta de plata o por falta de facultades o todas ellas juntas. Sí, es cierto, mire, es más allá de la tecnología, es tener también las personas idóneas para que se pueda aplicar eso y por supuesto tener la inteligencia necesaria para ir desbaratando esto. Pero me quiero centrar en un tema que es fundamental, que es una discusión alcaldesa que la vamos a tener que tener antes y de manera transversal y es un acuerdo transversal para que estemos todos de acuerdo y sobre todo los políticos en cuando se tenga que aplicar la mano dura para enfrentar lo que ocurre actualmente en la Araucanía porque cuando usted dice que la mano dura tiene consecuencias, que va a haber bajas, que hay gente que va a morir y después no empecemos con que hay violaciones de derechos humanos cuando hubo un exceso de violencia y eso es muy clave porque finalmente el presidente Boric tendría que tener mucho coraje para decir que va a aplicar mano dura y que además va a asumir las consecuencias. Escuchábamos recién al senador Castro que es un senador del Partido Socialista y él dice que asumiría esas consecuencias porque es necesario en el escenario que actualmente tenemos. ¿Usted está de acuerdo que esa discusión tenemos que darla antes y es urgente? Priscila, yo creo que vamos a estar casi todos de acuerdo. A mí no me cabe duda que la izquierda democrática o gran parte de la izquierda democrática va a estar de acuerdo. Yo tengo también siempre he tenido mejor impresión de Boric como figura el presidente ahora Boric que muchos de sus correligionarios. Creo que él por ejemplo cuando el presidente Piñera en su minuto llamó a diversas comisiones ¿no es cierto? para tratar temas él sí se sentó varios otros no se sentaron en la mesa él sí estuvo el 15 de noviembre ¿no es cierto? en ese pacto para salir del tema del estallido pero recordemos que fue sancionado ¿no es cierto? dentro de su partido yo tengo la impresión que el partido comunista no va a estar acá ¿de acuerdo? no se va a sentar como no se sienta nunca en estas mesas siempre se queda afuera porque siempre juega ¿no es cierto? a participar del juego pero a criticarlo desde afuera yo creo que esa por lo demás es la principal razón por la cual no estuvieron los votos suficientes para elegir a una persona del partido comunista como presidenta de la cámara de diputados ¿no? así que yo tengo la impresión que si el presidente Boric toma esta dirección va a tener un muy 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 amplio respaldo muy amplio respaldo pero no va a ser unánime ¿alcaldesa? yo creo que van a haber ciertos sectores de extrema izquierda que están dentro de su calificación con la cual va a tener muchos problemas sí solamente dos cosas para poner en contexto también con respecto al tema mano dura que los operativos cuando se hagan Mario me imagino yo se tienen que hacer bien porque por ejemplo el tema Catrianca que veníamos hablando de que debiló problemas internos de carabineros problemas con las pruebas que escondieron cierto material etcétera ese operativo terminó con un inocente muerto y era un operativo policial que no tenía nada que ver y no nos olvidemos en enero de 2021 800 PDI intentando ingresar a Temucuicui terminó con un investigador muerto también un detective muerto o sea las cosas se tienen que hacer bien no es esto solamente como de mano dura por mano dura al menos que esas malas experiencias hayan servido de experiencia absolutamente eso es que ese es el punto que no es como que uno va a decir mano dura y que van a haber bajas o sea las bajas pueden venir de ambos lados si no se hacen bien las cosas si vamos a empezar a cuestionar desde antes va a ser bien difícil que el presidente se empodere y tenga la seguridad al momento de aplicar la mano dura bueno entre todos los gastos que hay que hacer hay que gastar en equipos como decía Evelyn recién la alcaldesa que permitan no cierto ayudar en la función policial yo te voy a decir que estuve en la asamblea general de Interpol yo en el 2010 en Doja yo era el subsecretario de investigaciones y en esa época 2010 ya las policías europeas decían tenemos que tener certeza en los procedimientos y la manera de tener certeza por ejemplo son las famosas cámaras inviolables no las GoPro que tú les podías manipular son cámaras especiales diseñadas para las policías yo sé que en la municipalidad adquirido para sus funcionarios inspectores en la calle en donde tú no discutes con el funcionario yo estuve en Bruselas con la policía muéstrame cómo operan en cualquier operativo complejo el oficial a cargo dice mire aquí está la cámara vea usted lo que pasó el juez sabe lo que pasó la autoridad política sabe si tiene que respaldar a la policía o condenar a la policía porque por supuesto son seres humanos y hay de repente poder un policía como pasó en el caso Catrillanca ojo un detalle a propósito hago el comentario fue fuerzas especiales de carabineros la que dice miren no pasó lo que dice la gente de esa unidad del GOPE fue el propio carabineros el primero en declarar que la información no era cierta porque venían detrás la gente de fuerzas especiales gracias a eso se termina aclarando el caso pero quiero decir con esto que la enorme mayoría de los carabineros salen a la calle a sacarse a la mugre todos los días con la mejor de las disposiciones y muchas veces el consejo de defensa del estado me lo hace presente recién un coronel retirado hace muy poquito los trata inmediatamente como los culpables sin analizar los casos muchas veces la fiscalía los considera imputados de inmediato entonces para evitar esa discusión lo que dice Francesco entre otras cosas tecnología que garantiza certezas en donde tú ni siquiera le tienes que preguntar a sargento qué es lo que pasó sargento páseme la cámara yo voy a ver lo que pasó no necesito su versión prueba inviolable ahora es que gastar y ese gasto vale la pena eso lo tenemos nosotros como dice como Mario dice lo tenemos nosotros en Providencia con nuestros guardias con nuestra seguridad ciudadana y efectivamente incluso uno puede grabar de un minuto antes que ocurran las cosas son cámaras que son caras pero que para nosotros realmente nos dan la seguridad de si nuestra gente está actuando bien claro le da tranquilidad somos seres humanos de repente claro cuando tú estás bajo estrés o de repente cuando te pones todas esas cosas no es cierto y andas en moto hay gente que se le sube eso como a la cabeza y empiezan a actuar a cambiar su comportamiento cambia su carácter a propósito alcaldesa de estas cámaras que usted dice también yo sé que tiene muy poquito tiempo porque tiene una actividad importante pero no quiero dejar pasar el tema del encambre que es esta banda de motochorros que también ustedes han hecho la pega con seguridad ciudadana con carabineros para poder detenerlos pero la cosa se sigue complicando porque vuelven a salir a la calle la verdad es que aquí hay un grupo de motochorros que nosotros lo hemos llamado el enjambre son todos absolutamente todos venezolanos yo quiero yo quiero explicar que yo le tengo un tremendo cariño a los venezolanos en Chile y trabajamos con ellos siempre hemos ayudado a que muchos de ellos puedan hacer su examen desde una con médicos que a veces están atendiendo en el McDonald's porque no pueden en fin de verdad usted mismo los ayudó cuando estaban en la embajada en Bustos durmiendo en la calle todo nuestro cariño a los venezolanos que además ellos se sienten muy muy lateados de que esté entrando hoy día otro tipo de venezolanos que vienen a Chile solo a delinquir y vienen además en grupo a delinquir este es un grupo organizado hemos pillado a venezolanos que han llegado hace dos días a Chile y ya están delinquiendo con un grupo que está conformado por lo tanto vienen a eso y están previamente concertados y lo que pasa no es cierto es que tienen una forma súper agresiva de actuar tienen muy buenas motos motos caras que acá escapan rápido actúan tres motos juntos una persona en cada moto van acompañados siempre de un auto en el auto habían tres veces tres personas la última vez ellos roban el celular lo pasan inmediatamente al auto de tal manera que si al motociclista lo pillan ya él no tiene el teléfono en su mano y por lo tanto no se le puede condenar y los del auto empiezan inmediatamente a ver a manipular ese celular a ver si pueden hacer giro a ver si pueden hacer compra a ver si pueden hacer todo o sea está súper súper organizado y hace tres cuatro días atrás pillamos nuevamente a seis personas de la enjambre porque van cambiando van ingresando nuevos van cambiando las motos entre ellos o sea de verdad esta es una organización grande y cada vez que pillamos nosotros a alguien de la enjambre los delitos por motochorro nos caen si eran ocho diarios nos caen a tres diarios o a dos diarios o sea se disminuye muy fuertemente ¿y por qué vuelven a surgir? ¿por qué salen una vez que son detenidos o porque van ingresando a esta organización otros? llegan nuevos llegan nuevos ¿no es cierto? a través de de la frontera con Bolivia sobre todo van entrando y vienen previamente concertados aquí a actuar así que y en el fondo lo que yo estoy pidiendo primero que de verdad se les expulse ¿cómo les consta que entran recién que entran hace dos días porque generalmente entran por pasos no inhabilitados y no hay nada que los selle digamos que los timbre a ver en este caso no me acuerdo bien pero si teníamos certeza que había entrado hace dos días atrás o puede que esa misma persona lo haya dicho pero efectivamente en muchos casos ni siquiera sabemos cómo se llaman ¿se han expulsado? porque ha sido bastante complicado también expulsarlos de hecho hace poquito los que agredieron a carabineros incluso se hablaba de expulsarlos pero tampoco se concreta la verdad es que durante este gobierno prácticamente no se ha expulsado a nadie por la vía administrativa a los pocos que se ha expulsado ha sido por orden judicial así que lo que estoy pidiendo es que de verdad se les expulse a esas personas como se hacían antaño ¿no es cierto? aviones llenos de personas porque para los pobres venezolanos que vinieron a Chile a trabajar en realidad esto los estigmatiza y ellos están muy complicados y también todos los chilenos y muchos de ellos además tienen formas de actuar súper súper violentas son personas que por nada pueden matar que por nada pueden disparar nosotros estamos cada día más preocupados de nuestros carabineros pero también de nuestros fiscalizadores y de nuestros patrulleros porque les tenemos a chaleco antibalas les tenemos esta cámara pero lo que pasa es que ellos hoy día se están enfrentando con personas que ante cualquier provocación e incluso sin provocación disparan y matan es el peligro que están armados estos motochorros muchísimas gracias alcaldesa porque sabemos que se tiene que ir a una actividad importante para los vecinos así que muchas gracias un gusto Priscila un gusto alcalde esa José Luis y Francesco y Francesco chau y Mario obviamente y no me alcancé a despedir sí a mi gran amigo y también obviamente me encantó escuchar a José Luis Castro creo que realmente Juan Luis perdón el doctor Juan Luis Castro yo creo que nos vamos a poder poner de acuerdo en muchas cosas y yo creo que eso le hace bien a Chile sí absolutamente esos son señales y definitivamente también estos programas sirven para eso alcaldesa muchas gracias por su tiempo